Muy buenos días tengan todos representantes y alumnos de cuarto año. Soy la profesora Alina Almera y me siento muy complacida de ser su profesora guía. Este año escolar trae consigo características muy particulares, por lo que se necesita de un gran compromiso y responsabilidad y por supuesto seguir contando con la ayuda de los representantes. Me siento muy emocionada porque finalmente nos volveremos a ver y tendremos la oportunidad de conocer a los alumnos nuevos. De más está decirles que cuentan con toda mi ayuda y colaboración. Bienvenidos sean todos a este nuevo año escolar 2021-2022.